¿Alguien recuerda la película de 2023 llamada The Super Mario Bros? ¿Movie? Ya saben, es una película en la que dos fontaneros de Brooklyn son hermanos y mejores amigos. Mario, el valiente con la actitud de vamos, y Luigi, el siempre ansioso, que preferiría no ir a ninguna parte. Empezamos con los hermanos Super Mario haciendo frente a su negocio de fontanería en crisis y terminamos en una aventura vertiginosa por el reino champiñón. A lo largo de su viaje, conocemos a un elenco de personajes familiares y adorables, que finalmente se unen para derrotar al villano hambriento de poder, Bowser. Me gustó esa película cuando la vi en el cine con mi madre y mis hermanos, es una película realmente buena. Aunque hubo una escena eliminada de la película que casi arruinó mi vida. De todos modos, estaba en casa viendo Millions, el origen de Gru, 2022, hasta que sonó mi teléfono. Saqué mi teléfono y miré mi correo electrónico, y me di cuenta de que había recibido un correo electrónico de Nintendo y de Illuminacion. Esto es lo que dijeron. Hola, Aidan, como eres fan de Illuminacion y Nintendo, decidimos que queríamos mostrarte una versión eliminada de la escena de la película Super Mario Bros. Descarga este archivo de la versión eliminada de la escena de la película Super Mario Bros. Después de ver esta versión eliminada de la escena del ataque del perro de la película Super Mario Bros. No la proyectes en ningún lado. ¿Nintendo, Universal, Illuminacion otro borrador eliminado? Pregunté confundido. De todos modos, me enviaron un archivo que venía junto con el mensaje. Descargué el archivo de mi teléfono a mi computadora portátil. Luego encendí mi computadora portátil y fui a mis archivos, y vi que el nombre del archivo era T-Super Mario Bros. Moviedogatakvetamov. Luego abrí el archivo y comenzó el video. Antes de que comenzara el video, una vez más, había una advertencia. La advertencia decía esto. Esta escena del ataque del perro eliminada y modificada posteriormente de la película Super Mario Bros. No es para personas demasiado sensibles. Si tiene miedo mientras la ve, no mire este video. Se recomienda discreción al espectador. De todos modos, la escena comenzó. Y nuestro primer trabajo completado, dijo Mario. Los dos hermanos chocan los puños. Oye. Dijeron al unísono. Los dos hermanos miraron a Francisco. Tenía los ojos negros, las pupilas rojas, una cicatriz en la nariz y lloraba sangre. Francisco está aquí, dijo Luigi. Francis el perro caminando hacia Mario y Luigi. Una captura de pantalla de Francis caminando hacia Luigi y Mario. Francis escupió su oso roto, gruñó y caminó hacia ellos. Cerró la puerta con la pierna. Hola amigo, dijo Luigi, aunque asustado. Francis gruñó y luego saltó hacia los hermanos y golpeó el fregadero. Mario cae en la ducha. Mario, haz algo. Gritó Luigi. Mario le arrojó una botella de champú a Francis. Se giró y mordió a Mario, pero hizo una voltereta hacia atrás y golpeó al perro. Mamá mía. Gritó Mario en cámara lenta. Mario cerró la puerta de la ducha y suspiró aliviado. ¿Eh, Mario? Preguntó Luigi. Todo el baño empezó a inundarse. Los hermanos bloquearon los pozos de registro. La ducha estaba rota. Francis está nadando en la bañera, mientras el agua sube. El perro del infierno va a escapar. Gritó Luigi. No lo hará. Dijo Mario mientras tiraba de la cadena del inodoro. Se drenó el agua de la inundación. Mario suspiró aliviado nuevamente. ¿Oye, Mario? Preguntó Luigi. Francisco no escapó. ¿Eh, quién es un buen cachorro? Preguntó Mario. ¿Quién es un buen chico? Francisco estaba a punto de matarlos. Mario y Luigi gritaron de miedo. Se cortó a negro. Francis atacó a Mario y Luigi. Gritaron de agonía. Los cadáveres de Mario y Luigi. Una captura de pantalla de los cadáveres de Mario y Luigi. Mostró los cadáveres de Mario y Luigi. Tenían ojos y boca negros y huecos. Les faltaba un brazo y una pierna. Tenían una cicatriz en el estómago. Había sangre en el suelo. Oh, mierda. Murmuré, se volvió negro y el video terminó. Después de ver los cadáveres de Mario y Luigi, me sentí mal. Fui al baño y vomité en el inodoro. Después de eso, grabé el material y lo publiqué en Google Drive. Se lo envié a mis amigos y borré el archivo. Más tarde esa noche, tuve muchas pesadillas sobre Francis atacándome y luego fui atacado. Si encuentras un correo electrónico enviado por Illuminación y Nintendo sobre una escena eliminada de una de sus películas, no lo...